Buenas noches, sigo aquí en los reales más tejano de Supertexano Radio y estoy con una preciosura de mujer y un portentoso talento de voz, ella es Yamin del grupo Yasmín y su sonora. Es correcto, muchas gracias, un gusto saludarte, gracias por tu tiempo mi rey, de atenderme, aquí andamos, saluditos a toda la raza. Cariño, el honor es mío que nos pudiste regalar este tiempo, pero cuéntanos un poquito de lo que es Yasmín y su sonora. Bueno mira, Yasmín y su sonora somos una agrupación que está por cumplir 10 años, gracias a Dios está por cumplir 10 años, afortunadamente nos hemos mantenido el mismo equipo de trabajo por casi 8 años ininterrumpidos, manejamos todo lo que es cumbia, salsa y merengue, todo lo tropical, lo manejamos para ponerlos a bailar en todos los eventos, en todos los bailes, donde quiera, donde lo escuche para que se ponga a gozar con Yasmín y su sonora, ¿cómo ves? Puro sabor, excelente. Oye, discografía o algo que tengas ya. Ya está por salir un sencillo que se llama Me gustaría, estén pendientes, por ahí anda ya el video y el sencillo está por salir, muchas sorpresas, muchas cosas nuevas, nos acabamos de incorporar a las filas de Indepe Music. Oye, sí, yo ando aquí escudriñando noticias con ustedes, pues qué bueno que decidiste firmar con Indepe porque trae grandes artistas, los compañeros de Negami, los compañeros del plan y te auguramos, te auguramos un gran éxito con esta disquera y créeme que tienes un talento precioso, tienes una voz hermosa y por qué no, por ahí escuché que como que te vas a colar a las filas de Negami. Tuve la suerte y la dicha, bueno, de dos cosas. Una, caer en las filas de Indepe Music que confiaron en el trabajo de tu servidor y de toda la agrupación. Bien bendecidos, bien agradecidos con toda la empresa, con todo el equipo de trabajo y eso nos llevó a una doble bendición. Ahora nos invitaron a participar, a hacer una actuación especial esta noche con el grupazo Negami, imagínate. Imagínate cómo ando. Con el simple hecho de que, de ver una belleza con un comportentoso de caballeros, créeme que una chula, va a ser un deleite para loco y para el oído. Gracias, gracias, gracias. Pero cuéntanos la receta que te ven aquí en Supertejano Radio, este, tu YouTube, tus redes sociales. En Instagram, yasmín-sonora. Lo de fanpage es Yasmín y su Sonora y la página Yasmín Sonora. Ahí nos encuentran, Yasmín Sonora. Yasmín con Y. Exacto, Yasmín con Y. No le vayan a Yasmín de aquella. Jamás, por favor. Por favor, no la vayan a confundir. Pues qué bueno, mi reina, proyectos nuevos que tengas ahorita que me puedes contar. Pues se importa mucho trabajo, gracias a Dios mucho trabajo, ponerle empeño y todas las ganas a la promoción del tema que va a salir, que me gustaría. Ahí se los encargamos, va a estar en todas las redes sociales. Pues a mí también me gustaría tenerlo. ¡Ay, Dios mío! Fuertes declaraciones. Ahí estén pendientes, es un tema bastante bonito, es un tema inédito. Ah, ok. Este, si no me equivoco, es de Salvador Aponte. Este, bastante bueno el tema, muy recomendable, escúchenlo, ya que esté circulando. El video también está, va a estar en todas las redes sociales. Ya prontito, estamos a días de estrenar, se los encargo mucho. Póngale atención, Producto Nacional, ahí se los encargo. Muy al estilo de Yasmín. Claro, con todo el sabor. Ah, ¿qué más quieren? Racita, la voy a dejar porque ella está preparándose por ahorita también en la presentación. Pero búsquenla en sus redes sociales, por favor, búsquen la canción de Me gustaría. Y pues, a ustedes les gustaría estar aquí, al lado mío con ella. A mí me gustaría estar con todos ustedes, darles besos y abrazos. Estén pendientes de Yasmín y su sonora. Ya oyeron, Racita. Así que es Más Tejano de Super Tejano Radio, aquí al lado de la preciosura de... Yasmín. Así que vámonos, ahorita regresamos con la presentación de Negame. Vámonos.